Hablamos de derechos, nada mejor que Estela de Cardoso, la defensa de los derechos de los niños, de los jóvenes, de la identidad robada. Así que en este premio estamos reconociendo a una Argentina extraordinaria que representa a otras Argentinas extraordinarias, las abuelas de Plaza de Mayo. Nunca con un gesto que lleve a la venganza, a la revancha, porque esos son gestos que empequeñecen a quien los lleva. Siempre memoria, verdad y justicia. En esta patria que felizmente ha recuperado esas banderas. Así que la verdad que yo estoy muy honrado de darle este premio, no lo doy a tipo personal, lo doy institucionalmente, es el Ministerio de Educación, en esta tarde donde se han reconocido a talentos tan extraordinarios. Estela es una maestra, así que creo que corresponde al Ministerio de Educación. Pero es una maestra no porque tenga el título de maestra, que aparte lo tiene, porque es una extraordinaria maestra de la vida, a la cual admiramos la que ha recuperado 105 identidades y que con todos nosotros va a seguir bregando para recuperar las 400 que faltan. transformar el dolor en algo bueno, positivo, hace mucho bien, porque se soporta el dolor y se duerme tranquilo pensando que se está haciendo algo por los demás. Pero cuando se trabaja por los niños, por la infancia, yo creo que la satisfacción no tiene límites. Yo sí fui docente, fui maestra, fui directora, sigo siendo de alguna manera docente, cada vez que hablo y me dirijo a los jóvenes, a los niños, a los adultos, para decirles que entre todos tenemos que construir esta patria donde, sobre todo, a la infancia se la respete, se la considere como personas con derecho a vivir bien, a ser felices, a disfrutar de su familia. Y eso creo que uno lo trae porque hay una sola palabra para eso y que es solamente eso lo que necesitan los chicos. Porque a veces el lujo, bueno, la compañía, y si es frío y eso no se da con amor, la palabra clave para que el niño sea feliz es amor.